Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Elecciones en 14 estados de la República. Aquí le voy a detallar cuántos y cuáles son los cargos que estarán a elección. 14 estados celebran elecciones el próximo 7 de julio, donde se disputan 429 diputaciones locales y 1.360 ayuntamientos. De esos, solo Oaxaca, Puebla y Baja California están gobernados por coaliciones o alianzas de diversos partidos. El resto, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, están encabezados por el PRI. En 13 entidades se renovarán las alcaldías, excepto en Hidalgo, donde estrenan ley electoral. Además, será la primera contienda que organice el recién electo Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Ahí se juegan 18 diputaciones por mayoría relativa y 12 por representación proporcional. Para esa elección se destinaron 249 millones de pesos. En cambio, en Coahuila solo se disputarán 38 ayuntamientos. Aquí las elecciones costarán 230 millones de pesos, en donde 8 partidos participarán en la contienda. Y las campañas durarán 10 días, debido a que la lista nominal de electores no supera los 20 mil. A diferencia de Zacatecas, por ejemplo, donde se llega hasta los 60 días. Ahí se disputan 30 diputaciones locales y 58 ayuntamientos. En otro estado, Veracruz, 7 partidos están en la contienda. Se disputan 50 diputaciones locales y 212 ayuntamientos. El final de los procesos, con la toma de posesión de los nuevos cargos, demorará hasta 7 meses. Es el caso de los ayuntamientos de Puebla, que asumen el 15 de febrero de 2014, mientras que sus diputados locales inician gestiones el 15 de enero del próximo año. En Puebla se eligen 41 diputados locales y 217 ayuntamientos. En contraparte, el cambio de administración más rápido tras las elecciones será en Durango, el 1 de septiembre de este año, donde asumirán tanto legisladores como alcaldes. Se eligen 30 diputados locales y 39 ayuntamientos. Por otra parte, los estados donde se repartirán más cargos son Oaxaca, con 612 puestos, 42 diputados locales y 570 ayuntamientos. También Tlaxcala, con 32 diputados locales y 60 ayuntamientos, pues además votarán a 391 presidentes de comunidad. Por otra parte, en Quintana Roo, 7 partidos se juegan en esta contienda, 25 diputaciones locales y 10 ayuntamientos. Aguascalientes acudirá a las urnas el próximo 7 de julio para elegir 27 diputados locales y 11 alcaldes. Chihuahua lo hará por su parte para contender por 33 diputaciones locales y 67 ayuntamientos. Baja California será el único estado que elegirá gobernador. Ahí los candidatos son Fernando Castro Trenti, de la Alianza PRI-Partido Verde-PT y Partido Encuentro Social, Francisco Arturo Vega, de la Madrid, bajo la Alianza Unidos por Baja California, PAN-PRD-Panal y el Partido Estatal, y Felipe Ruanova-Zárate, por Movimiento Ciudadano. Además, competirán por 25 diputaciones locales y 5 ayuntamientos. En el caso de Tamaulipas, 10 partidos, tomando en cuenta las alianzas entre varios de ellos, contenderán por obtener 36 diputados locales y 43 ayuntamientos. Y por último, Sinaloa acude a las urnas el 7 de julio para conseguir 40 diputados locales y 18 ayuntamientos. Para Cadena 3 Noticias, Laura de Pan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.